que tal amigos sean ustedes bienvenidos a este su canal de amusia les saluda manuel los invitamos a que se suscriban le den like al vídeo y clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia al menos seis vídeos por semana pues bueno señores demos inicio a esta reseña este comentario la banda voucher proveniente de alemania ellos ya los tenía yo en el radar hace un par de años más o menos escuché un trabajo de ellos se llamaba the guillotine me pareció decente me pareció bueno pero no hubo oportunidad de comentarlo en aquel entonces y lo escuché principalmente por una razón porque se llamaba voucher o sea como es fregado después de tanto tiempo tenemos una banda que se llama voucher buitre animal espantoso rodeado de sangre rodeado de pinche carroña pura muerte a su alrededor era ideal para un título de una banda no obviamente tenían que existir y obviamente me puse a investigar y claro hay un chorro de bandas se llaman voucher una buena parte de ellas desintegradas y otras pues están en activo pero pues desafortunadamente la metal blade agarró a esta banda voucher y pues van a empezar a hacer más olas porque la banda tiene calidad la banda tiene un buen estilo y además pues ya lo están promocionando a nivel mundial así que va a estar muy cabrón quién sabe si permanezca el nombre a lo mejor alguien se pone buzo y empieza a reclamarlo pero por lo mientras tenemos que darle su reconocimiento a este álbum el nuevo álbum de voucher se llama ghastly waves en batter graves una portada aquí muy al estilo también de aquellas épocas está el logo igual y qué es lo que tenemos enfrente de nosotros vamos a poner todas las características de por medio esto es un speed metal heavy metal speed metal con toques de thrash de repente por ahí esparcidos con una producción de buena calidad sin embargo tratando de emular lo que se utilizaba muchísimo en aquel entonces hablando de lo de la primera mitad de los ochentas una producción donde todas las pistas tanto de guitarras como de vocalista como de la batería se oye con una especie de reverberancia y era algo muy popular en aquel entonces da un efecto como de old school da el efecto de vintage no de antaño da la nostalgia de aquel entonces y esa era la propuesta de lo que tenían en mente estos cuates definitivamente son como ya dije son alemanes el primer álbum se abordó a guillotine este álbum tiene nueve canciones de las cuales realmente son ocho porque la novena es un cover de thin lissy que pues la verdad está bueno sí y está bueno principalmente porque ni estaba familiarizado mucho con esa canción si llegué a escuchar ese álbum de thin lissy donde viene esa canción ha de haber sido hace más de 25 años así que ni me acuerdo nunca fue una banda que fuera tan 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 de mi agrado si eran chidos pero la verdad para qué le hacemos al cuento no eran mi mi banda favorita porque en aquel entonces y como siempre hemos sido elitistas no entonces escuchas un iron maiden escuchas un saxón y ya todo lo demás viene detrás no bueno speed metal thrash metal combinado hay rapidez hay velocidad los solos de guitarra son muy sabrosos están muy bien hechos tan chingones son melódicos una cantidad de riffs impresionante muy bien hechos todos mostrando gran gran habilidad los guitarristas para ir creando piezas que sean pegajosas que sean memorables y todo viene acompañado de una muy buena ejecución en batería quizás incluso mucho mejor de lo que se trabajaba en la batería en aquel entonces porque tenemos doble bombo tenemos acá mucho mucho uso de los fields trabajo muy veloz las guitarras cuando van hechas la velocidad máxima y la batería trabaja perfectamente como para dar la sensación de que al más mínimo error se va a trazar el cuate y va a quedar arruinado todo pero nunca sucede el el cover de inicio es killer and a luz pero yo me enfoco en las rolas de la banda las rolas de la banda están chingonas y lo que hace el el premio a todo esto lo que es lo que hace realmente que este trabajo destaque un poco más y si lo coló como digo esto vale la pena escucharlo es el vocalista el vocalista se hace llamar estilo ya con este dice mucho verdad que hace se piente unos pinches gritos que hasta el king diamond alzaría la ceja y diría estás cabrón y si muy bien hecho todo en esta banda está perfectamente trabajado para darte ese feeling de aquel entonces hasta la imagen de los tipos tú ves a los tipos estás dando cuenta que estás ante una banda que adora la época ochentera de principios de los ochentas con esas bandas bueno vale la pena el disco definitivamente estamos ante una propuesta muy original no 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 es muy original pero creo que es de los mejores trabajos que he escuchado que rinden culto a eso que rinden culto a esa época que tratan de dar ese feeling y a la vez no ser completamente un copycat no están tratando de imitar en absoluto porque los cuando los solos se trabajan por ejemplo no están no son caóticos como en algún momento pues bandas como antrax o overkill o el mismo metálica trabajaban en el flash entonces no 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 captura eso sin embargo cuando meten máxima velocidad los riffs si llegan a hacer a hacer esa semejanza con con un debut como el de como el de antrax no y se parecen a las bandas inglesas también el el estilo de motorhead está ahí presente el estilo de muchas este de muchas este bandas que en aquel entonces trabajaban aunque después luego cambiaron por ejemplo ahí tenemos un ejemplo como queens right escuchas el ep debut y te recuerda esto o sea si hay cosas que dices va pero se ve más como un homenaje a un a un franco plagio me gusta el trabajo lo disfruté no es algo a lo que vaya yo regresar muchísimo porque obviamente pues esto es más para los chavos los chavos que necesitan tener alguien a quien admirar que toque este tipo de música yo me quedo con mis bandas de antaño así que eso es todo lo que tengo por el día de hoy amigos los invito a que vayan al canal de amusia oficial en facebook y nos vemos la próxima